Ayer platicábamos de esta controversia de redes que venía, o sea, la controversia se armó en redes, pero se desencadenó por una entrevista de Lupita Jones el día del sábado, en el minuto que cambió mi destino, que conduce Gustavo Adolfo Infante, en donde Gustavo Adolfo le pregunta sobre esta postura que ella tiene de no tener participantes mujeres trans dentro del concurso, porque ella considera que cada quien tendría que tener su concurso. Aún cuando Miss Universo ya dio luz verde hace tiempo, ya hubo una representante de España, una mujer trans, pues entonces lo polémico fue no solamente la postura de Lupita, sino que al momento de hacerle la pregunta a Gustavo, y lo comentábamos ayer como una crítica constructiva, haciéndole la pregunta, pues de alguna manera también discriminó, de alguna manera al no utilizar los términos correctos, la comunidad LGBT se le fue encima en redes sociales. Yo vi, por ejemplo, comentarios de Pepe de Pepe y Teo, diciéndole que esos comentarios son transfóbicos, y Pepe de Pepe y Teo pesa en la comunidad LGBT, al final de cuentas. Gustavo Adolfo ya ofreció disculpas, escribió el siguiente mensaje. Mensaje a la comunidad LGBT, especialmente a las mujeres trans que se sintieron ofendidas por el comentario que hice en la entrevista con Lupe Jones. Mi intención nunca ha sido lastimarlos. Desconozco muchos temas, reconozco su valor e invito a ayudarme a entenderlo. ¿Me ayudan? Es que qué manera de voltear la tortilla, o sea, lo hizo con maestría. Muchos deberían de aprender eso. No sé si lo siente o no lo siente Gustavo Adolfo, pero el hecho de ofrecer disculpas, bueno, ya habla bien de él. El de reconocer que no sabe del tema, bueno, lo humaniza. Y el de pedir ayuda, bueno, pues, ¿a dónde te mando los libros, Gustavo Adolfo? Es decir, ¿qué haces con una declaración así? Pues, no te desarma, ¿no? Ya no hay dónde atacar, ¿no? Porque al final de cuentas, y fue una reacción rápida. O sea, no pasó mucho tiempo. La polémica duró solo un día prácticamente. Y el tipo salió súper bien librado. Y ya ahí está el mensaje. O sea, igual habrá gente que le crea, igual habrá gente que no. Pero él lo está escribiendo en las redes. También lo dijo de propia voz en su canal de YouTube. O sea, lo dijo de las dos formas. Y pues Lupita Dios, ella sí hace mutis. Y se tarda mucho, Lupita. También cuando dio la contestación, aquel polémico video donde les decía de todas las mises. Tardó los años en dar una réplica y en pedir disculpas, ¿no? Ah, y la que se sigue negando a cambiar su postura es Lupita, por lo visto. O sea, de ellos dos, ya ahí existe una... Hay un interés por parte de Gustavo Adolfo a través del mensaje de informarse. Pero en el caso de Lupita, no. O sea, Lupita dice, aquí yo sé por qué. Y aquí nomás me chicharrones truenan. Y si yo decido... Y yo digo, ¿y por qué no lo pone a votación? Dice Abdel de la Rosa, ¿qué le pasa a Lupita? Pues es que Lupita, de alguna manera, siento que sigue pensando muy en esa misma postura. Ahora, yo sé que es un tema muy polémico. Yo sé que siempre que abordamos este tema, pues... Ayer me tundieron a mí. Sí, muchos nos tunden. Pero bueno, muchachos, así es la diversidad. Así es la diversidad de opinión. Y sobre todo en este caso, pues creo que aquí apelamos mucho a el respeto a todos, ¿no? Al final del día. Y si lo que yo... La parte que yo no entiendo es si Miss Universo dio luz verde, ¿por qué Lupita sigue dando luz roja? Esa parte no la entiendo.